Nuevamente, la cooperativa Calicto Sarduy se revela como una de las unidades productivas que más destaca para materializar el reconocimiento de los hombres y mujeres del campo. Precisamente aquí iniciaron las actividades de la jornada provincial por el aniversario 61 de la ANAP y el Día del Campesino Cubano. Hoy, en estos momentos, en los cuatro meses, ya tenemos alrededor de 2.000 litros por encima del plan. En la carne tenemos una tonelada por encima del plan. Y los cultivos varios los vamos cumpliendo. Hoy mismo hay una cantidad de fruta tremenda, principalmente el mango, el coco y esas cosas que no hay problema para nosotros cumplir los compromisos que tenemos este año. Convocados por la Unión de Jóvenes Comunistas, estudiantes, representantes de los CDR, sindicalistas y pobladores de la comunidad de Becerra, se sumaron este fin de semana a las labores de siembra que deberán convertirse en mayores opciones para la mesa de los tuneros. Nosotros hemos venido trabajando fundamentalmente en un grupo de indicadores que realmente teníamos identificado en cada uno de nuestros municipios y nuestras organizaciones de base, relacionado primero con el crecimiento de asociados, el trabajo con los jóvenes, el tema que tiene que ver con las producciones agropecuarias, sobre todo el tema del completamiento y cumplimiento de las producciones contratadas y también lo relacionado con el autofinanciamiento de la organización. Las máximas autoridades de la provincia y el municipio cabecera reconocieron en estos predios a los campesinos y unidades con mejores resultados. La Cooperativa de Producción Agropecuaria Calicto Sarduy será también la sede del acto provincial por el Día del Campesino. Joey Hernández González, LTV Noticias.